Ya con Danilo, la gente de Danilo, 382 con el circuito, estoy revisando que esté todo en orden Entonces, ahora que estamos todos presentes en esta transmisión Les contamos que es un verdadero gusto, un placer, un privilegio Haber pasado este día y esta semana preparando esta intervención para vosotros Porque realmente es sanador, energético, tener un objetivo musical En estos tiempos donde no se puede trabajar, no estamos ensayando, no podemos tocar Y para nosotros que es nuestro sustento y además de nuestro sustento, nuestra vida Nuestra razón, nuestro objetivo es hacer música, entregarla, compartirla con todos ustedes Es que aquí se nos ocurrió hacer esto, tomando todas las medidas Nos informamos a través de un powerpoint Que está corriendo y lo podemos compartir con ustedes para tomar todos los recuerdos Para poder hacer una transmisión en vivo musical Así que, felices, contentos, les damos la bienvenida, a que lo pasen bien, a que disfruten Esto es para todos ustedes De verdad, también es parte de esto, de nuestro trabajo Contarles que como no estamos trabajando, esto es lo que podemos preparar Para ver si dentro de lo posible y de su voluntad, usted pueda valorar nuestro trabajo con algún aporte voluntario En todos los celulares, tengo cuatro celulares chiquillos Estamos ahí, ahí, aquí y acá, estamos asombrados para no se ve televisión Y eso, qué más decirle, lo vamos a pasar bien Y ojalá que ustedes sientan lo que nosotros queremos transmitirles Los queremos mucho, 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 mucho Y nos vamos Carlita Acuña, desde Puente Alto Después vamos a decirles de dónde nos están viendo Pero por ahora les quiero presentar a Danilo Morales Músico, profesor, intérprete de multintumentista No puedo decir más que admirarlo Así que un gran amigo personal con ustedes Danilo Morales, el saxofonista de la tranza Muchas gracias, muchas gracias Aplausos por favor, aplausos por favor, aplausos virtuales Muchas gracias Ahí uno le puede poner corazoncito Qué bueno, qué bueno que estemos ya en esto Así que nada, mucho que decir, comenzamos Nos vamos con el primer tema ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito sonó eso! ¡Gracias! ¡Vamos vamos! Esta canción se llama El Otro Vals d'Amelie. El Otro Vals d'Amelie. El Otro Vals d'Amelie. La Maca, el Marco, profesores de francés, por favor. ¿Cómo se pronuncia? El Otro Vals d'Amelie. El Otro Vals d'Amelie. Jean Thiersen, por ahí nos vamos hoy día. Sí, Jean Thiersen hoy día es una oda a Jean Thiersen en nuestras interpretaciones. Aquí tenemos la pauta que tenemos que ver qué nos dice la gente. Tenemos todo pauteado hoy día. Estamos trabajando nuestro late. Tenemos un proyecto de late. De late. Proyecto de late. ¿Así se va a llamar? Proyecto de late. Proyecto de late. Proyecto de late. Proyecto de late. Esto es como un diagullo ya había vivido. Alguien me había hecho un proyecto de late. Un proyecto de late. ¿Suena como proyecto de late? Proyecto de late. ¿Se entiende? ¿No es lo que haya seguido? ¿Se entiende? Está bueno, está bueno. Pero un ítido, directo. A ver, vamos a ver aquí la gente que nos está mirando. ¿Desde dónde nos está viendo? Nos están viendo desde el sector sur de Santiago. Leo Cordione, Lorena Riquelme. No sé dónde vive. Desde México nos están viendo. Desde el sector norte de México. Nos está viendo en Janoboa. Desde el sector centro de Santiago. Y mucha gente. Oye, qué bacán. Por allá, por el Facebook. No alcanzo a ver. El tío pelado nos está mirando. Por allá, por la gente. Está en las redes sociales mías. Y está en las redes sociales de Danilo por allá. ¿Qué le damos en cámara 1? ¿Qué nos dice en la cámara 1? Acá nos dice Belfort, un amigo que no veo hace mucho tiempo. Belfort, ¿cómo está? Tuve la oportunidad de tocar en su matrimonio con Lenín Saxo. Entonces ahí dice él. Se equivocó en una vocal, pero era Saxo. Evelyn. Lo está viendo según a nosotros. Entonces venía Evelyn. Acá fue entendido. Acá tenemos a Maka, que es la que le preguntaba si cómo estaba la pronunciación. Bueno, ya después lo veo. No lo sé cómo se pronuncia ahora. ¡Talles, de Puente Alto! ¡Gran! ¡Qué músico de Talles! ¡Qué verso que tiene! ¡Ah, Manso Flow! Un abrazo, Talles, hermano. Carla Sepúlveda, que se une. Carlita Cáceres, que recuerdo las pruebas de música. ¡Que me fue mal! ¡Pucha, Carlita! Un saludo gigante. Quería aprovechar de recordarle a toda la gente que ahí, cuando ustedes están viendo esta transmisión, abajito hay una flechita. Esa flechita, usted se la aprieta, hace clic, y esta transmisión se la puede enviar a diferentes amigos. Así que puede apriotar la flechita y se la envía. Y más encima, las primeras personas que salen ahí son sus mejores amigos, las personas con las que más conversan. Así que invítela a ver este ratito de música entretenida y comparta esta reina. Si sumamos, tu red es más mi red. 23 más... Acá, en el... Pucha, vamos con el tuyo. 13, 23, ¿Qué crees? 32, 32, 37 personas. Imagínate 37 personas aquí. ¡Qué lindo! ¡Felices, felices, felices gente! ¡Gracias por estar! ¡Qué bonito! Estoy seguro que el 50% está viendo esta transmisión en vivo con una pierna arriba de la otra. No compartan dispositivos, por favor, cada uno veanlo en su celular para que se siga sumando más gente. Claro, sí, 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 cada uno veanlo en su celular. Ya. Seguimos, seguimos, voy yo con un, con una habanera, en su esencia, que se transformó en una milonga, media tanguita. Se llama la paloma, y dice más ojo. ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¡Gracias! 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 ¡Saludos! ¡Allá aplausos desde la casa del Padre Nico! ¡Gracias! ¡Grande Nico! Oye, quisiera preguntarte algo Nico, antes de que sigamos con las transmisiones, ¿Cómo llegaste a, ¿Cómo llegaste al acordeón? ¿Cómo, 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 ¿Te diste el tiempo de aprenderlo? ¿Tomaste clases? ¿Viste tutoriales? ¿Algo breve para que sigamos con él? Sí, fue un, fue un proceso largo, de más o menos varios años, partí con la melódica como a los 16, segundo medio, segundo, yo en segundo medio, me compré una melódica, junto con un amigo, John Eric, que debe estar mirando, y el, y ahí, compré una melódica media, y yo finalmente me quedé con ella, y empecé a practicar y a tocar canciones, que a mí me gustaban, principalmente como de cumbia, porque encontraba que era entretenido, más que nada, yo empecé con la música, porque, por lo que generaba en la gente, ¿cachai? Y la gente, cuando yo, si yo tocaba y la gente bailaba, para mí era como misión cumplida, ¿cachai? Yo tocaba y la gente se reía, para mí se cumplía, ¿cachai? Pasaron, pasaron un bonito momento a la gente, entonces, empecé a sacar canciones a leer, y canciones como movía, y cuando me cambié de colegio, en el año 2010, había un compañero, del paralelo, del tercero, B, yo en el A, por ejemplo, y él tenía un acordeón, y en los recreos me lo pasaba, entonces, las mismas canciones que yo tocaba en la melódica, empecé a tocarlas con el acordeón, pasaste en lo horizontal a lo vertical, claro, pasé de tocar así, en la mirada, claro, a tocar así, y ahí, y ese, bueno, y como anécdota, y hacer la cortita, cuando yo era chico, en algún momento, y tengo memoria de eso, mi mamá me dijo, que ella quería que yo tocara acordeón, yo no, en ese tiempo no me gustaba la música, no tenía ningún acercamiento, ni instrumento, nada, pero ella me dijo como que, ella quería o sabía que yo iba a tocar acordeón, y yo nunca, y yo en ese tiempo el acordeón me miraba huevo, porque lo asociaba como a una música que a mí no me gustaba, ¿caché? Entonces yo decía a Chucha, era un pendejo, un pendejo, y ahí, y cuando finalmente quise el acordeón, me acordé de esa situación, y fue como, bueno, ¿qué voy a decir? Como en algún momento, mi mamá me dijo, iba a ir a tocar acordeón, que lo que toquí acordeón, y terminé tocando. Ahora bien, ¿y ahora con qué podríamos seguir en este camino del acordeón con la gente que no está viendo en la casa? Voy a tocar, y en este mismo contexto medio nostálgico, cuando yo cambié de la melódica al acordeón, empecé con un temita, que me enseñó mi profesor Claudio Rubinón, de música, que se llama, ¿A qué no ser tu sombra? y que después con el tiempo, me di cuenta de que también tiene otro nombre, que es La Partida, que es un vals, de autor desconocido, pero de origen venezolano. Perfecto. ¿Le hizo un arreglo al final con otra canción? ¿Lo mezclé? ¿Para qué? No, son dos temitas. Cuando quiera. Dice más o menos. Vamos Nico, aplausos en las casas, en sus casas. Cuéntenos lo que van sintiendo, lo que van... Antes de empezar a la gente en sus casas, acuérdense que al final del programa, del programa ya tenemos en ley, al final de esta transmisión y de este concierto, vamos a regalar un disco de La Transa, para la gente que se quede hasta el final, vamos a hacer un sorteo entre toda esa gente, y le vamos a regalar un disco, y bueno, vayan contándonos con quién están, están viéndolo con sus hijos, con quién están, solo con quién están, con mi perro, que se llama Tanto, con mi gato, con mi puerco spin, con mi hermana, con mi polola, con mi pololo, con mi mamá, con mi abuela, con mi familia, solo, pónganle ahí con quién están, para ir comentándoles, ¿le da vuestro? Sí, con quien nos digan todo. ¿Con quién están? ¿Con quién están? A ver si es la primera vez que lo hago esto, ¿con quién están? Estamos inventando. Corto. Quiero aprovechar de mandar un saludo a Vladi Cortés, a la Ninozka Cortés, que están positivos con COVID, por lo menos hasta lo que sé, están bien, están estables, así que toda la fuerza, la aguante para ellos, viven aquí cerquita, así que chiquillos, cuídense, por lo que tengo entendido, también están, ellos tomaron todos sus resguardos, y aún así salieron contagiados, así que tengan mucho cuidado, de verdad, de verdad, de verdad, tomen todas, todas las precauciones posibles, para no salgamos nadie enfermito. Oye, la gente está contestando, mira, tenemos a, medianoche, está con el gato, leso, y tía mami, la maca dice, como, con el gato leso, y la mami dice, y tía, y tía mami, la maca silva, está con todo el familión, somos caleras más que los pacos, y la maca silva, acá también me decía, Malcolm, vamos por ese disco, ah, Belfort, vamos por ese disco, acá con la Valentina, me dice Malcolm, Belfort, vamos por ese disco, se queda hasta el final, con la familia de mi esposa, Ernesto el Chichi, que está con la familia de su esposa, que bacán, nos están viendo el Coyhaique aquí, con Sergio y Magda, sigue diciendo, la Yudmina está con Sergio y Magda, que bacán, nos están viendo también, en los Andes, o no, en los Andes está acá, con mi, el tipo del sofá, el tipo del sofá, está con la suegra, Petito está con su suegra, Alejandro dice, yo, él está, Dino está ahí por si acaso, que no te veía ahí, ahí estoy, aquí estoy, salud chiquillo, que más, dice, con tu cuñado Alfredo, con el algeo, y tus sobrinos, Jack, Draco, Loki, y Conejo, y la Connie, y el Nachito, y la Gene, convencamos que Danilo tiene harta familia, que nos está acompañando, hoy día, de verdad, nos sentimos súper felices, porque si bien no podemos estar con ustedes, lo sentimos aquí, lo sentimos aquí, Pablo y Feña, tremendo abrazo chiquillo, estamos terrible contentos, cuando acabe todo esto, anótenme con 10, oye, Pacha Music, un abrazo amigo, de Santa Feria, que lindo que estés acá, que lindo tenerte acá, que honor, que placer, de tantos años, oye, con el Pacha, nos conocemos los 14 años, ¿en serio? más o menos, o sea, él tenía 14 o 13, yo tenía como, ya tenía como 34, ah, mentira, Nancy, pero estamos los 4, un beso Nani, saludos a los niños, ya po, ya po, seguimos, me voy con, vamos con el segundo temita, según la pauta, vamos aquí, ya, si, toda la gente está ahí pendiente, estamos, estamos felices aquí, por este lado, vamos a, vamos a enfocar un poquito más a Danilo, oye, le vamos a mandar un saludo, a, Yael Riffo, Lizamaque, que está de cumpleaños, en serio, vamos a dejarlo anotado, después le cantamos el cumpleaños, por el chichi, no hay problema, por el chichi, ¿qué dice? Yael, pero Oscar no está diciendo, cumpleaños para la Yael, de ahí vamos, si alcanzamos, no nos echa en Instagram, cantamos el cumpleaños para la Yael, acuérdennos, acuérdennos, oye, aquí me está viendo, mi tía, mi madrina, en la quinta región, te quiero mucho, saludos para la tía, Te extraño mucho, ¿qué, vamos? Claro que vinimos, Nico, quiero ser tu sombra, Dijimo, perfecto, y, amor, te extraño. no, quiero ser tu sombra, ¡Gracias! 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 Un aplauso grande desde las casas Pongan corazoncito ahí Oye, y cuenten ahí qué les pareció Cómo anduvo el audio Cómo se escucha Cómo anda la imagen ¿Pudieron ver al Nico bien? ¿Nicún problema? ¿Todo bien por allá? A ver, acá Un abrazo para ti también, hermano Podría sacar después en otro alguno de México, algo norteño. Ah, mira qué interesante. Podríamos sacar uno. Lo dices como para otra sesión. Sí, porque nos están pidiendo directamente desde Chihuahua. Desde Chihuahua. Nos están viendo desde Chihuahua y nos están viendo desde San Bernardo. Ya. De Chihuahua y de San Bernardo. De Chihuahua y de San Bernardo. Qué bueno ese chiste y salió bueno. Salió bueno, salió muy bueno. Hay que matarlo. Sonó la raja, dice Francisco. Yeah. Se escucha perfecto. Los cabros secos. Se escucha y se ve la raja. Sube lindo. Muchas gracias, chiquillo. Oye, nos están viendo en la ciudad satélite. Nos están viendo en la Naye desde México también. Hola, Naye. Nos está viendo Daniela Vega. Está viendo Juan Gita. No sé cómo se pronuncia eso. Leo Cordione desde el sector sur de Santiago. Desde el metro tren central. Yas. Yas. También nos está mirando desde el sector sur. Deben ser vecinos ellos dos. Viven muy cerca. No hay que ver. Y más encima no es Chihuahua porque es Coahuila. No hay que ver la hueá. Me corrigieron. Me corrigieron. Pero es acerca. Están cerca. Y la Naye nos manda abrazos a los dos. Oye, yo ahora quiero tomarme este momento para preguntarte a ti. ¿Cómo llegaste al acordeón? ¿Cómo llegué al acordeón yo? Tocaba en La Chicha y su Manga en una banda de cumbia con Alejandro. Yo por ahí estaba viviendo. Con varios amigos, con otros profesores. Por ahí al año 2009, 2008. Y empezamos. Yo ahí tocaba en sonora mayor. Tocaba en La Chicha y al final me quedé en sonora mayor. Pero el acordeón era necesario en ambas bandas. ¿Cachai? Pero en La Chicha mucho más. Y teníamos melódica. Y como faltaba un acordeonista, no teníamos músico. Y yo ahí tocaba el saxo alto. Empecé a tocar melódica nada más. Con algunas canciones. Y de pronto Miguel Ibarra. Que sigue liderando, creo, La Chicha y su Manga. Un gran saludo para todas las Chicha y su Manga. Y para Miguel. Y para Alejandro también. Uno de los fundadores de Alejandro Hidalgo de La Chicha. Y ahí mismo. Él tenía un acordeón y ensayaba en su casa. Entonces un día lo pesqué. Y me gustó. Se parecía a lo mismo que tú. La melódica fue una puerta de entrada al acordeón. Entonces después, claro, al principio que iba a la embarrada. Porque tuve la oportunidad de tomar como un acordeón nuevo. Cuando te fienes estás empezando. Y abrir y cerrar el dolor de espalda y el encargo. Si lo que callamos era acordeonista. ¿Y eso? Buena. Nada mucho que decir. Seguimos tocando. Oye. ¿Y cuál fue la primera canción que te aprendiste en el acordeón? Yo creo que el gorro de lana. Ah, ya. O el cumpleaños feliz. Pero no. En realidad como era una urgencia. Tiene que haber sido tarjerita de invidración. Ya. Como que era eso lo que teníamos que tocar. Entonces el urgente de sacar esas melodías. Yo creo que las primeras que tenían acordeón fueron así como. Tarjerita de invidración. O ojito de hechicero. De cumbia peruana. Ya. Sí. De cumbia peruana. Mujer hilandera. No me acuerdo si tocaba acordeón. Sí. Fá sostenido menor por ahí puede ser. No me acuerdo. Eso. Oye. No está viendo el Jeffrey. No está viendo la guana. ¡Hack! Hace caleta que no los veo, dice. Estuvo delante aquí el Jeffrey. Ninozka nos está viendo desde aquí. Desde la... Desde Cuatro Álamos. Y desde la Quinta Región. Varias familias. Oye. ¿Qué le iba a contar? Le iba a preguntar al Danilo. ¿Con qué nos vamos a ir a continuación? Para cerrar el bloque de tocar uno y uno. Y para luego ir con el bloque final. Que es la interpretación de... De los... Ah, ya. Sí, que nos están dando indicaciones. Tenemos aquí un productor de cámara. Que no nos vemos. No se ve. ¿El Danilo no se ve? Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ya estamos. Ya. Muchas gracias. Nos están dando indicaciones desde la... Muchas gracias. Gracias. Nuestro... Ya. ¿Cómo se llama el tema? El Val de los Monstruos. Val de los Monstruos. Sí. ¿De quién? John Tiersen. John Tiersen. Podes. Jay Lee. Son. Si. Solo. 잘�an. Newев萬. Mall. Addél. Es. neuros. Es. Ba. Ca. bersa. ¡Gracias por ver el video! 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 conocía también, a la gente le gusta, reacciona súper bien, es súper emocionante, el favorito de muchos, así que de verdad, muy muy bello. Oye, voy a aprovechar que, está ahí bonito, voy a aprovechar que se me comentó aquí el Roberto, que nos están aplaudiendo, estamos desplazados, gracias, nos están desplazando allá en el libro. Oye, al Robertito aquí bello que el día martes, todavía no sale la gráfica, pero el día martes vamos a estar entrevistándolo, vamos a estar entrevistándolo en el Instagram de la tranza, porque lo vamos a presentar, no lo hemos presentado, y con todo esto que ha sucedido no hemos podido tocar, entonces tampoco lo hemos podido presentar en el escenario, solo tocamos, empezamos a tocar una vez, y no lo presentamos, encima de la gente que no lo ha conocido, lo vamos a presentar, Roberto, agréguelo, póngale like, escuche su música, porque toca muy bello. ¡Ya! Se me cayó, se me cayó el teléfono, y quedó apuntando para allá, se caché. Oigan, chiquillos, ya nos vamos, ese era el último temita, porque veo que la gente no pide otra. Ya, ahí dice un clásico, cabros secos, se pasaron, Don Sata, muchas gracias, toquen su tango, pero en dupla, Rodovórtex siempre exigiendo. Por una cabeza ya, por Danilo, por una cabeza, mira, ahí tenemos tres pedidos para la próxima oportunidad, se unen, quién se va a ver, pónganlo ahí, este es el momento de decirnos si la próxima semana, nosotros hacemos una transmisión, un próximo concierto, ustedes se unen, nos acompañan, nosotros lo pasamos re bien con ustedes. Súper, súper bien, súper bien, contento, Ernesto, muchas gracias por tu apoyo, hermano Chichi, un saludo para tu familia, la vaca nos pide otra, la pala nos pide otra, el talles, bravo, Francisco, un vals, un vals, Nico, y compañero, usted, por ahí, ¿qué dice? Roberto me dice que va a ser un baile hot en esta, sí. Ah, pero que, oye, ¿sabes que se quiere unir ahora para conversar? Oye, sí, esta es la vuelta, ¿alcanzamos, no? No sé, no sé, no sé, en verdad. Toquemos primero, toquemos primero. Espera, me voy a acercar un poquito porque... Toquemos primero, terminemos, ya vamos a ir terminando. Otra, dice mi prima Susan Cisterna, de Santiago Centro, debe estar con Pablito Lee, un gran oboísta, Pablito Lee. ¿En serio? Sí, oboísta. Qué bien. Mi prima es... Son pocos los oboístas. Sí, sí. Ay, ay, ay. Oye, Andrea, un abrazo gigante para ti, ella es una excelente tatuadora, artista, dibujante, profesora de arte. Saludos para el Quinto Pario, saludos para la tranza. Un abrazo para todos. ¿Cuándo el próximo capítulo? Otra, otra, otra. Talles. Andrea Tatuadora. Carla Sepúlveda. Otra, otra. Dice por ahí, hay harta gente que está pidiendo otra, parece que vamos a tocar otra. Marcos, dice, páncale. Gracias por los compañeros. Felicitaciones, felicitaciones. Oigan, no puede ser que paremos de tocar en... ¿Te imaginas? Y para, y estamos tocando y para. Hay que ir a empezar a transmitir. Ah, nos quedan 10 minutos. ¿A dónde dice? Hay que ir a empezar a transmitir, a las 7. Más o menos. Ya, porque debe ser una hora la transmisión, ¿no? Y mira. Sí, sí, descansamos. Alcanzamos un ratito aquí. Y de ahí vemos si hacemos otra... Ya. Vamos a tocar en la última canción. Esta sí que sí es la última. Gracias a todos ustedes saben que mostrábamos los hechos de otra a otra, ¿eh? Para extender las circunstancias y hacerlo más córdico. Nada más. Nada más. Así que gracias por estar. Gracias por permanecer con nosotros, por pasarlo bien con la música. Ahí escriban, si quieren que hagamos otro capítulo. Yo creo que... Acordeon a dos. Acordeon a dos. Acordeon a dos. Acordeon a dos. A dos. Acordeon a dos. Corta, corta. Ya. Vamos. Un, dos, tres, un. ¡Gracias! 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 ¡ explosión, explosión! ¡Todo malísimo! ¡Adiós! Oye, de verdad, de verdad que acá me siento emocionado, eufórico, contento. ¡Oye, de verdad! ¡Ha sido menor! ¡Ha sido menor! ¡Yuhuu! ¡Más euforia! ¡Qué lata que no estén aquí presentes para poder saltar con nosotros! ¡Wow! De verdad, una maravilla es lo que acabas de experimentar. Sí, ha sido. No, fue maravilloso tocar un tema así, de Jan Tilsen que me encanta, Lano Ye, estábamos nerviosos chiquillos. Tuvimos todo a largo nerviosos. ¡Oye, mira, antes de terminar! ¡Muchas gracias! Recién terminamos allá, imagínense. ¿Yael está de cumpleaños? ¿Yael? ¿Yael está de cumpleaños, de parte de Chichi? ¿La cantamos, no, Ramiro? ¡Dale! ¡Un, dos, tres! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños, ya Eael! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños, Eael! ¡Chichi, Eael! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Mozart! ¡Tú fuiste al barroco, así! ¿Tú sabes lo que es el barroco? ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es el barroco? Sí, la música que se realizaba por Renacimiento, ¿no? ¿Pero Renacimiento? No. ¿O por Renacimiento? Es Aguaca con Tierraca. ¡Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros! ¡Ha sido todo por hoy! ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Y ya! A ver, un saludo, dice Carla Sepúlveda, dice lo máximo Carlita, oye, muchas gracias por los comentarios. La Pala dice, felicidades, Eael, muchas gracias. ¡Buena! ¡Ea! El tipo... Oye, aquí yo te leí un comentario bonito, voy a volver. ¡Qué buen tema! Suena muy bonito, dice Tío Pelado. La Nino, dice, mataron con el último tema. ¿Qué canción más acorde a los momentos que se vive? ¡Emociona escucharlos! ¡Qué bello! Esa es la idea, yo igual me emocioné mucho, en verdad, me aguanté, no lloran. ¡Una más antes que se me apague el teléfono! ¡Bueno, Tío Pelado, salgale, bueno, Tío Pelado! Maravilloso escucharles, sin duda el momento más grato de mi día de encierro. ¡Oh, qué ternura! ¡Qué bonito! Hola, Nico, muy lindo el concierto, que sea un abrazo para los dos. Saludos a la familia. ¡Dosfata! 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 Si es que llega a salir otro cabello, le vamos a dar el espacio para nuestro emprendimiento, yo creo. Si alguien quiere transmitir con nosotros un ratito... ¿Alguien se quiere sumar? Ahora, conversemos, po. ¿Es ahora o nunca? Ahora, 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 porque nos van a cortar. Nos van a cortar en cualquier momento. Estamos listos ya. Oh, se dio vuelta ese. ¿Alguien? Ahí le mandé a Patumbas. ¿Por eso no podemos elegir a alguien que ya que converse con nosotros? Sí, pues yo acabo de mandarle a Patumbas, a ver si me acepta. ¡Dosfata! ¡Dosfata! No nos va a descansar ni en bajarlo. Oye, ¿cómo les gustó el concierto? Cuéntenos qué les pareció. ¿Sintieron algo? ¿Quieren hacer algún comentario? ¡Qué hermoso concierto! ¡Qué bonito que resultó! Sí, esa es la idea. Mira, ya. Ya se te está acabando el tuyo. Quedan 24 segundos. ¡Oh! ¡Quedan 24 segundos! ¡Chau, chiquillos! ¡Chau, cordón! Entonces, aquí también se va a acabar en cualquier... No voy a descansar a nombrarnos a todos, pero de verdad, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos los que se estaron turnando. Quedan 10 segundos. No, esas son las... Ah, no, acá me quedan los segundos. 10, 9. ¡Chau, Francisco! ¡Chau, la pala! Y muchas gracias por todo, chiquillos. ¡Chau, el tipo del sofá! ¡Chau, la caldita! ¡Chau, a todos los que subieron! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! Ya, esto significa que... Acá nos quedamos. Sí, queda allá en Facebook y te queda tu Insta. Y aquí, chiquillos, me despido yo. Aprovecho de despedirme junto al Danilo. Lo pasamos bonito, se generan bonitas cosas. La gente le gustó. Allá en el Facebook también. Gracias a la gente que nos acompañó. Al Anino, a mis tías que están mirando de la quinta región. De verdad, muy, muy, muy contentos. Nos vieron en muchos lados. En Argentina, en México y en Chile. Mira tú, estamos internacionales. Así que, de verdad, muchas gracias. ¡Puta, qué bacana! Nos vieron de distintos países, loco. Sí, de verdad. Nos vieron un concierto internacional. Nos vieron un concierto internacional. Nadie lo cree. Gracias, de verdad. Nos vemos. Ya que cortaron al Danilo, los sigo por acá. ¿A quién? Ya que cortaron al Danilo, los sigo por acá. Sí, ya aquí estamos haciendo el cerro. Es como cuando en el Festival de Viña termina la transmisión y tú sigues escuchando por la radio, por la vuelta. Este es el backstage. Oye, pero aquí nos acabamos la tiro. Sí, sí. No, aquí dice la gente el tiro. No, no, no. Aquí esto se va a cortar en cualquier momento. Pero los del Face, estamos en el Face. Los del Face, ya aquí no me queda. Me queda solo tío pelado. Me queda mi mamá, que está aquí. No me queda casi nadie. Ya nos estamos despidiendo. Oye, ahí ponen el compartito en este. Oye, de nada, Chichi. Un saludo para tu sobrina y ojalá le haya gustado el cumpleaños. Ya. Chiquillo, gracias de verdad por haber estado. Danilo ahí se despide de su gente. Gracias, Chichito. Un abrazo, amigo. De verdad, ha sido un agrado. Tío Luis, nos vemos ya. Nos vamos, nos estamos despidiendo. Chao, Don Zeta, Antifacletas. Un saludo gigante para ustedes. Susana, Prima, Hermosa, Patricio, Paulita, Hermosa, Naya, México, Francisco Comar, Alba. Y a todos los que se quedaron. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, Danilo. Chao, hermano. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao, 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 chao. Otro capítulo, otro capítulo. Pidan otro capítulo. Nos vemos. Hermoso concierto, Daniela. Muchas gracias. Enana, chiquitita. Nos vemos. Adiós. Ya, chiquillos. Vale, Sergio, amigo. Un abrazo. Cuídense, cuídense. Chao, 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 chao. Ya. Luego, estás súper nervioso. Chiquito. ¿Me salió bien? Salió súper bien. Estás tirada como un cerro. Sí, caché. Y vos me miraste con tu grafo como tranquilo. Hoy tenemos todas las cuentas puras y eso es lo que nos pasa. Ahora hagamos una cuenta coordinada. Sí, no. ¿Sabís qué? Porque a mí me están guayando porque no podemos hacer... Uh, sigo aquí. Ya, chao, perdón. Me voy. Adiós, nos vemos. Adiós, nos vemos.